Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Las inundaciones vividas en el Valle del Cauca y en Colombia entero por la temporada invernal han fortalecido los diversos procesos de gestión de riesgo que se llevan a cabo en el país. El objetivo principal de esta gestión es conocer las zonas que pueden estar amenazadas o que son susceptibles a factores naturales o antrópicos y alrededor de esta información establecer programas de prevención para disminuir los impactos. El Plan Nacional de Desarrollo, que es una ley de superior jerarquía, estableció la necesidad de que el riesgo, y especialmente el riesgo hídrico, se involucrara en todo lo que es la política nacional ambiental. También es, en consecuencia, necesario involucrarlo en los planes de ordenamiento de las cuencas y, consecuentemente, en los planes de ordenamiento territorial. No solo visto desde la óptica del riesgo hídrico por excelencia, sino a otros niveles, zonas de alta vulnerabilidad geológica, zonas asociadas a posibilidad de deslizamientos, áreas que inclusive en el pasado siempre se han manejado y se han señalado como zonas de alto riesgo. En la gestión de riesgo se manejan dos tipos de medidas, una estructural, que son las obras que permiten disminuir las amenazas, contribuyendo a que el riesgo sea menor, y la otra medida es una de planificación y ordenamiento del territorio, que está relacionada con las cuencas hidrográficas y con los planes de ordenamiento territorial. Hay zonas ya determinadas de alto riesgo y se ha señalado la necesidad de que quienes habitan en las mismas sean reubicados, además que haya un control y una vigilancia oportuna, de tal manera de que nuevos asentamientos no se generen en esas zonas y entonces la tarea finalmente no se cumpla. En áreas de deslizamiento tradicionalmente por fenómenos geológicos asociados, también deben tenerse esas áreas debidamente identificadas y debidamente vigiladas. En el Valle del Cauca tenemos unos planos muy generales de amenazas y riesgos, ahora vamos a entrar al detalle, en los planes de ordenamiento de cuencas se va a trabajar con unos detalles cartográficos que van a permitir hacer una identificación más precisa y en esa medida unas actuaciones de mejor o de mayor efectividad en la intervención. En cada municipio del Valle del Cauca existe un comité de gestión de riesgo y la CBC como autoridad ambiental tiene un lugar en cada uno de ellos con sus funcionarios. El objetivo es conocer los sitios vulnerables y trabajar mancomunadamente para establecer planes estratégicos que orinen seguridad a la comunidad. La CBC es asesora y genera señales adecuadas y oportunas, por ejemplo, venimos avanzando en un proyecto de alertas tempranas, desde el punto de vista meteorológico, desde el punto de vista climático. Ese proyecto, ¿hacia dónde está orientado? A que con antelación suficiente se puedan dar alertas que permitan reducir el daño en vidas y el daño en bienes que muchas veces ocurren porque no se tiene la oportunidad de una información adecuada que facilite las acciones de los entes y las organizaciones que tienen la responsabilidad de la prevención del riesgo. La conservación de los recursos naturales disminuye los riesgos que traen algunos fenómenos naturales, por eso es necesario trabajar en su conservación y es igual de importante conocer el trabajo que están haciendo los entes territoriales en cuanto a la gestión de riesgo. Si desea más información al respecto, comuníquese al teléfono 620-6600 de la CBC en Cali. El 71% de la superficie del planeta es agua, pero solo el 2,5% es dulce. De ese 2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo. Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta. CBC, comprometidos con la vida. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.